Y corro, y corro, y empujo... ¡Qué mujer, por Dios! ¡Qué armonía! ¡Qué entusiasmo! ¿Qué hora es? ¡Las cuatro! Dios mío, Dios mío, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Si no encontramos una solución para un HP, me estoy empezando a asustar, llave, de verdad. Ay, Virgen Santa, fermancho. Sí, yo sé que yo debería estar concentrado en conseguir el dinero para un HP, pero es que yo no puedo parar de mirar a esa mujer. Es que parece una película. ¿Y qué tal si le hacemos un video? ¿Cómo se le ocurre, grosero? Sí, 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 sí. ¿Vamos a hacer un video, claro? ¡Maravillosa idea! ¡Sí! ¿Un video? Sí, sí, vamos a hacer como un mini tutorial de ejercicios y así jalamos gente para el gimnasio. Pero ¿cómo lo haces? Es que esas ideas son brillantes. Perfecto. ¿Qué señor nos puede ayudar? ¡Tigre! Quiero que me haga un cruce, llave. Bueno, bueno, entonces déjenme, yo hablo con Paty a ver qué logro cuadrar. Bueno, todo bien. ¿Qué hubo? ¿Ya estamos listos para empezar? Sí, 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 Paty, pero es que me tengo que ir urgente para donde mi papá. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi gordolindo? No, 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 no le pasó nada, pero es que tengo que hacerle un favor. Entonces, ¿podemos grabar esto mañana y me presta los equipos? Eh, pues... No, claro, claro, mamita, porque si su papito le pidió un favor, pues la prioridad es la familia. Sí, claro, claro. De verdad, sí, la familia siempre primero que cualquier cosa. Gracias. Venga, papito, papito. Venga, muñeco, ¿y qué es lo que necesita su papá o qué? Pues es que quieren grabar un video con la venezolana para promocionar el gimnasio. ¡Cóchale! ¿Qué? Sí, yo creo que estás desesperado para conseguir el dinero de tu papá. Ay, ¿en serio, gatico? Bueno, ¿nos vemos en la casa? Sí, de una, de una. Chao. ¡Que le rinda! Bueno, permiso, muchachos, gracias por todo. Chao, 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 muñeca. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias, mamita, todo natural. Sí, siga el cahueteando usted todo. ¡Qué boda tan arrecha con usted, doña Gracie! ¡Ay, Dios! ¡Me pegó los pies! ¡Puede ser! ¡Me tiene jodida! ¡Y ando con el enemigo aquí en este café! Y antes de hacer esta rutina, recuerden consultar a su médico. Sí, porque es muy peligroso. Podían sufrir una lesión. Tengan mucho cuidado. Vamos a empezar con unos pequeños saltos para calentar. ¡Corta! Se está metiendo esta cosa ya. ¿De verdad qué hacemos ahí? Se está enredando esto. Además, ¿por qué están saltando también? Pues, manchón, estamos también compenetrándonos con la escena. Estamos ahí metiéndola. Sí, pero ustedes no tenían que saltar, somos nosotros. Sí. De verdad, a veces parecen gafos. Viejito, ahí sí tiene que respetar. No, respete. A veces no. No, todo el tiempo parecen gafos. Venga, venga, venga. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estamos haciendo? Un video ya. ¿Qué estamos haciendo? Un video ya. No, no estamos haciendo nada. No, usted se me está atravesando, me quitan la luz. ¿Usted por qué le pone? ¿Por qué deja caer el sonido? Sí, también. ¿Por qué? No, porque irrita al actor, hermano. No. Mire cómo se pone. ¿Qué le pasa? Usted tiene que mirar más a la cámara. Mita la actitud, muévase. O sea, emoción, algo, pero... Y... Y... Bueno, bueno, vamos. Sí, listo, vamos. Gotasca en... Grabando. Vamos que se puede ya, vamos. Dos pasos y camina. Cataplasma. Cinco. Cataplasma. Cuatro. Tres. Dos. Y recuerda consultar a su médico antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso preguntó, ¿qué pasó? O sea, pausita después del dos, ¿no? Ah, sí, pausita. O sea, pausita, si no te ha montado. Es como... Eso es diferente, tigre. Ahí es diferente, ya. Perdón. Estamos como gafos, ¿no? No, pero sí. Por favor, hombre, respetemos la gente. Sí. Cinco. Cataplasma. Cuatro. Tres. Dos. Y recuerda consultar a su médico antes de hacer... No, tranquilo, yo ya le digo. Ya, vamos con todo. Vamos, vamos que podemos, vamos, vamos. Sigo rodando. Dos. Y recuerda consultar a su médico antes de hacer esta rutina de ejercicio. Tengan mucho cuidado. ¡Ja! Por Dios, pueden sufrir una lesión. Vamos a empezar con unos pequeños saltitos para calentar. Sagrado rostro. ¿Será que eso sí va a funcionar? Eh, no, es que tiene que funcionar ya, de verdad. Yo estoy segura de que va a funcionar. Aparte, tú eres muy buena en esto. Sí. Gracias, gracias. Eh, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo siento que... Que es como la única opción que tenemos, porque de todas maneras es donde vamos a conseguir más billete ya, ¿ve? Bueno, tigre, ¿y ahora qué sigue? Pues subirlo a las redes sociales y esperar. Tú eres un mago con la cámara, así que seguro quedó súper bien. Y cuando la gente lo vea, van a venir. Ay, San Francisco de Asís, por favor, que todo el mundo vea ese video. San Francisco de Asís, hazlo así. Bien, vamos a prepararnos en casa todos. Vamos a quemar calorías. Estrego. ¡Peinero! ¿Qué es eso ahí? Estrego, estrego. Peino al niño, peino al niño. Mira que ché. Estrego, estrego. Si no, le hubo una chima. Pato chocolate. Pato chocolate. ¡Beso al gozo, beso al gozo, beso al gozo, beso al gozo, beso al gozo. ¡Beso al gozo! ¡Y vámonos! Si queríamos que fuera viral, lo logramos ¿Cómo así? Mire, me la cae en un tal Donald Trump ¿Quién? Donald Trump Hola amigos del ayer, del hoy y del mañana Déjese hablar Hoy me encuentro triste Hoy estoy desolada Desvalida, sin ilusiones Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué la paticita? Siendo una mujer tan inteligente, tan exitosa, ¿por qué? Yo me hago la misma pregunta Sencillo Por culpa de una trepadora ¡Una brincona! Y hoy, en mi programa, vamos a detectar con mis cinco jodas A esas personas trepadoras ¡Joda uno! No trabajan Son expertas en mostrar solo atributos ¡Joda dos! Son desvalidas las pobres ¡Ay, qué precadito! Así como el matachito este que está acá ¡Mírenlo! ¡Ay, qué lastimera de mi alguito! Por ahí nomás ¡Bandidas! ¡Joda tres! Son expertas en ejercicio y gimnasia Pero pura gimnasia de selfie, mire ¡Bandidas! ¡Joda cuatro! Algunas, algunas son peliteñidas ¡Joda cinco! Son de otro país Doña Gracie, míreme aquí nomás ¿De pronto en Sudamérica? No, 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 mamita Corta, corta, corta Pero, pero ¿por qué me corta? No, mamita, porque es que ya está como muy... ¡Venenosa! No, es que yo le di el veneno en sus ojos, doña Gracie Ella me quiere quitar a mi gordolindo, la vi ¡Ay, mamita! En primer lugar, no es su gordolindo Es el gordolindo de Half Lady Que en paz descanse Y en segundo lugar Bueno, no, no hay sino un primer lugar, mamita Ahí está, ¿vio? Perfecto, Taliana Muy bien Cuatro, seis, ocho Perfecto, estamos al día, bizcocho Aquí está el recibito para cualquier cosa Si te ocurre un reclamo o algo así Gracias O a bizcocho, que estés bien ¿Cómo vamos, Germancho? ¿Ya tenemos la plata? No sé, creo que estamos cerca Pero no he podido hacer cuentas, ya ve ¿Cómo vamos, Germancho? No sé Creo que estamos cerca Pero no he podido hacer cuentas, ya ve ¿Y entonces ya tenemos la plata? No sé Creo que estamos cerca Pero no he podido hacer cuentas, ya ve